¡Hola! Llegó la mujer del futuro. ¡Mujeres, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Estoy feliz! ¡Estoy viva! ¡Eso bravo, mi vida! ¡Estoy viva! Hay que vivir la vida, celebrando la vida. ¡Mujeres! Hoy es el día número 45 del reto de 45 días. Hoy es el futuro. ¡Qué rico! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! La verdad que muy, muy contenta, feliz, bendecida y agradecida con Dios por darnos la oportunidad de estar vivas. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy acabamos de cerrar un ciclo de 45 días. Es tan importante y yo amo, amo profundamente cerrar los ciclos. No hay nada más delicioso que poder cerrar un ciclo. Y cuando uno cierra un ciclo, le da más poder a su cerebro y puede realmente hacer un trabajo mucho más grande porque tu cerebro confía, confía en que cualquier cosa que Marimelda empieza, se termina, se le pone el sello. Y entonces eso te da poder porque empiezas a confiar más en ti. Empiezas a decir, bueno, empiezo una cosa y la termino. Y cuando Marimelda habla, se pone el sello y Marimelda lo cumple. Si Marimelda lo dice, Marimelda lo hace. Entonces el cerebro mío empieza a tener conversaciones y empieza a decir, ve, mira, Marimelda va a empezar un nuevo proyecto, vamos a hacerlo porque con ella se termina el proyecto. Entonces ese mensaje hay que dárselo al cerebro porque uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que empezamos algo y no continuamos, lo abandonamos. El abandono, el dejar las cosas, el dejar tirada la toalla es una de las cosas que más... Muchachas, esto está traduciendo. ¡Ana María! Llegó Ana María, qué alegría, Ana María. Ana María, Ana María, qué emoción. Estoy feliz. Me siento feliz, bendecida y agradecida. Dios es hermoso. Dios es bello. Él es precioso. Hoy estoy viendo un sol lindo. Ese cielo está... que se me hace agua a la boca. Está resplandeciente. Estoy tan contenta, muchachas. Tan bendecida, tan agradecida. Y estoy viendo que el sol está saliendo. Antes estaba viendo las nubes como muy oscuro el cielo. Y hoy lo vi precioso. Bueno, entonces, después de este corto saludo... Bueno, antes de... Ayúdenme a compartir, por favor, este video. Hola, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Ayúdenme a compartir este taller. Hoy es un día muy especial porque hoy es el fin, el cierre de un ciclo de 45 días donde formamos nuevas neuronas. Marimelda, ¿cuál es el título de hoy? Cambiar la percepción y entender que lo que yo hacía antes, hoy, ya no funciona. Pero... Ese título quedó muy largo, ¿cierto? ¿Será cambiar la percepción? Ay, bueno, muchachas, me equivoqué con el título, está muy largo. Pero... Cambiar la percepción. Yo creo que cambiar la percepción solamente. Cambiar la percepción. Me enredé, ya, como cosa rara. Yo quisiera ser perfecta, pero no lo soy. I'm sorry. I'm sorry. Con la perfección. Respire profundo, tome agua, deje la emoción, es que estoy muy emocionada. Porque tengo que celebrar, tengo que celebrar, tengo que celebrar, estoy viva porque pasaron 45 días, pasé por... Por un valle de tinieblas, y aquí estoy, viva, feliz, agradecida y bendecida. Qué rico, qué rico ver la vida de esta manera. Porque todo agua, 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 inhala, exhala, pon los pies en la tierra, estamos en la tierra. Y esta nave que tengo tan linda, que esto es una cosa muy hermosa. ¿Cómo les pareció la nave de ayer? Marimelda, me da el favor y se me concreta. Y Marimelda, ¿cómo concreta usted? Ya le voy a decir cómo concreto. Leyendo, que esto es así. Voy a hacer un pequeño cierre de estos 45 días. Y estoy, ay, estoy emocionada. Muchachas, voy a llorar. ¡No, no llore! Sí. Ay, es que tengo una alegría tan grande. De verdad, yo nunca en mi vida había valorado tanto la vida como en estos 45 días. Nunca había visto la vida tan hermosa como la veo hoy. Porque la vida es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Y me emociono y de verdad voy a tomar mucha agua. Porque acuérdense que cuando ustedes toman agua están reprogramando su ADN. Tomar agua con intención, con la intención de limpiar mis células. Nosotras regeneramos. Las células se regeneran siempre, siempre, siempre. Estamos diseñadas, somos un diseño divino y perfecto. Y Dios nos hizo de tal manera que nos pudiéramos renovar en el espíritu y renacer en Dios. Y tenemos unas partículas, unas células, unas partículas subatómicas que se regeneran automáticamente. Y el agua es lo más hermoso y lo más bello que yo puedo tener. Y el agua es lo más hermoso y lo más hermoso y lo más hermoso y lo más hermoso. Este blog. Ok. Voy a hacer un resumen de ayer para que hoy terminemos este día. Estoy muy emocionada porque estoy viva, porque acabo de terminar un reto, porque cada vez, cada vez que yo termino algo, ponemos un sello y damos un círculo. Volvamos, vamos a otro, no es el mismo nivel, muchachas. El río, nunca un río es el mismo. Nunca un río es el mismo. Y cada día que nosotros cerramos ciclos somos diferentes. Y cada vez que cerramos un ciclo somos diferentes y siempre somos diferentes, siendo la misma. ¿Y cómo lo entiende? Usted no lo entiende, pero yo sí lo entiendo. Y ustedes lo entienden cuando eligen renacer en el espíritu. Nosotras estamos diseñadas para renacer. Entonces, mujeres, llegó la mujer del futuro. Estoy emocionada porque estamos en... Esto parece escrito por alguien tan linda. ¡Hala, te amo! Estoy emocionada porque estamos a un día de concluir nuestro reto de 45 días y hoy amanecí viva y cierro un ciclo de 45 días donde aprendí qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus. Durante este reto yo elegí renacer y reaprender desde cero, cero, cero. Eso es lo bacano de aquí. Que aquí no necesitamos ser muy... Ah, no, es que usted no fue a la universidad, mi amor. A mí no me importa. Es que aprendimos desde cero, cero. Desde cero. Aprendo desde cero. Y no importa. Y pueden haber 20.000 crisis y pueden haber 20.000 caídas y yo seguiré adelante. Entonces, me gusta mucho entender que cuando yo tengo a Dios y mi intención, mi visión es amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Porque hoy vi un sol tan hermoso, muchachas, y los quiero mostrar, les quiero mostrar este sol que vi esta mañana. Y yo decía, pero es que, ¿cómo me vas a decir que Dios no está aquí? Mira, mira, mírame esa belleza. Mírame esa hermosura. Mírame esa preciosidad. Y yo decía, Dios, ¿qué es esto tan lindo? Yo tengo que tomarte una foto, porque esto es una cosa hermosa. Y le tomé varias fotos tan lindo. Yo te amo. Yo estoy enamorada de este hombre. Yo no sé si es hombre. Yo le dije hombre, perdón. Me equivoqué, no se puede describir. El punto es que durante este reto que aprendimos qué herramientas utilizar sobre la crisis del coronavirus, yo hice, escribí, voy a ver si lo escribí por acá o si no por aquí. Por algún lado lo escribí. Ok. Hice unas preguntas. Aprendí, yo les voy a decir lo que yo aprendí, ¿sí? Y después quisiera que una de ustedes se los agradecería muchísimo. Me dijera, María Imelda, yo quiero decirte lo que yo aprendí. Aquí en la escuela ya Ana María me escribió lo que ella aprendió. Luisa también me escribió lo que aprendió. Y bueno, ahí vamos, me están escribiendo qué aprendieron. Pero si alguna de ustedes puede entrar aquí al Facebook Live y compartir lo que aprendí, no se los agradecería, muchachas, porque vale la pena. Bueno, yo voy a hacer mi resumen pequeño para que ustedes entren. Durante este reto aprendí sobre la evolución que ha tenido el ser humano a través de distintas crisis. Cuando nosotros evolucionamos, cuando tenemos crisis, punto y punto y ya, punto. Cuando una persona evoluciona, cuando tiene crisis. Porque ahí sí se da cuenta de lo importante que es la vida. Porque ahí sí se vuelve agradecido por un amanecer. Ahí sí dice uno, ¡ay! ¿Qué es esa belleza? ¿Qué sol tan lindo? Hablamos de tres grandes herramientas para sobrevivir a una crisis. Readaptarnos a nuevos sistemas, a los cambios, reprogramarnos y reaprender. Esos fueron los tres R's que aprendimos. Reaprendimos nuevos sistemas, a los cambios, reprogramarnos y reaprender. Reaprendimos a cambiar la percepción. Yo simplemente, yo no estoy cambiando el mundo. A mí no me interesa cambiar el mundo. A mí me interesa cambiar la mirada. Yo no quiero tener, yo no le pido a Dios nuevos paisajes. Esa frase me encanta. Yo no le pido a Dios nuevos paisajes. Yo le pido nuevos, ¡ay! Me va a llorar. Es que estoy emocionada. Porque... Tome agua, Marimelta. Porque no se trata de pedir nuevos paisajes. En el mismo sitio donde estoy, puedo ver cosas diferentes con nuevos ojos. Y cambiar la percepción y entender que lo que yo hacía antes ya no funciona. Y tener la capacidad de reprogramarme y tener la capacidad de readaptarme y tener la capacidad de decir, listo, así no es. Ok, cambie. Ok, listo. Ok, esto no funciona así, listo. Hágale, ¿cómo lo hacemos? Pero tener, Dios mío, es fácil. No, no es fácil, muchachas. Pero decir, ay, mira, yo nunca había visto ese árbol ahí, yo no había visto ese pajarito. Mira, eso tan hermoso. Hoy me puse a mirar ese sol y ese sol tan divino. Entonces, aprendemos a que Dios es el dueño. ¿Cómo me vas a decir que vos como hombre, que sos un... Una cosita chiquita, divina, preciosa, criatura de Dios hermosa. Vas a poder con una grandeza tan divina, tan preciosa como es la tierra y la naturaleza. No, señora, y hoy confirmo, Dios es el dueño del futuro. Y entiendo que si yo tengo a Dios y que si Dios me da la fuerza y que yo creo con el cuerpo, porque esta es mi mejor nave, no tengo una nave mejor que esta, esta. Ay, yo la puedo tocar. Esta es mi mejor nave. Esta es la nave más preciosa, más divina. Este es el cuerpo del Espíritu Santo. Esto es una cosa hermosa. Cuando yo tengo a Dios, que es el que me da la fuerza, que es el que me da la energía, que es el que me tira así, como con esa fuerza. Y la conecto en mi mente y conecto mi corazón y puedo atravesarme, atravesarme a mí misma, no a nadie. Yo no peleo con nadie. Yo solamente peleo conmigo misma. Y cuando yo puedo atravesarme y aplico la fórmula 4x4x4x4, ¿y cuál es, María Inelda? Mira, yo tengo un cuerpo, yo tengo una mente, yo tengo un corazón y yo tengo un alma. Y a usted, ¿y a usted quién le enseñó eso? ¿Y por qué hace así? Porque es loca. Porque me tengo que tocar, porque yo soy una mujer y que me tiene que, yo tengo que tocarme para decir si estoy viva o si me morí y no me di cuenta y estoy todavía aquí dándole vueltas a la misma computadora. Porque yo tengo que ser consciente, que yo tengo que estoy viva, por eso me toco tanto, porque yo no sé si estoy soñando o si estoy dormida o no sé. Por eso quiero saber y quiero sentir el agua. Pero hay una fuerza más grande. Yo tengo 4x4, pero yo le tengo que poner el más 1, que es el Espíritu Santo de Dios. Y lo voy a poner y entonces le doy una experiencia ¿a quién? A mi alma. Eso fue lo que yo aprendí. Conectar 4, esos 4 códigos secretos. ¿Dónde están en mi ADN? Mi ADN se regenera todos los días. No sé si vieron el video que les pasé hoy del doctor Brooks Lipton. Es un video que les pasé, como él dice, que como nosotros nos regeneramos. Y eso me ayuda mucho también, que no solamente lo digo yo, porque lo quiero decir. No, es que hay muchas cosas y muchas cosas científicas que avalan la información que nosotras estamos diciendo. Y esa es la parte científica. Y le doy una experiencia a mi alma, porque yo tengo un alma. Y yo la, mi alma, yo la amo. Entonces, puedo decidir en este mismo cuerpo, nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Porque Dios existe en las altas frecuencias. ¿Y cuál es mi trabajo? Subirme a esa frecuencia donde está Dios. Yo no voy a dejar que trabaje en mí otra frecuencia diferente que sea Dios. Mi visión 20-20. ¿Cuál es esa visión 20-20 que usted quiere tener? Entonces, oígame. No, pues es que Marimilda, dele ya paso a otra persona. Ya dele paso a otra, porque hoy no se queda aquí. A seguir diciendo. ¿Quién quiere entrar? Por favor, necesito saber. Ay, no, Ana María, tan lindo ese dibujo que hizo. Ay, no, muchachas, es que Ana María es hermosa. Ana María, puedes poner tu dibujo aquí en el Facebook Live. Muchachas, vamos todas juntas. Vamos, vamos. Felicitémonos. Voy a poner el link para que entren, muchachas. Por favor, entren. Quedan cordialmente invitadas. Copiemos, copy. Copy to clipboard. Copiar. Muchachas, aquí les voy a poner el link. Ok. Ahí les coloco el link. Mira, la idea es que cuando entren, como yo soy toda emocionada, necesito bajar la emoción. Es que está la ve. Está linda. Yo la amo. No, ¿quién va en la nave del amor? Nosotras, tan lindo. Sí, es lo que es muy bonito mi dibujo. Bueno, ya no voy a hablar mal, vea. Se cayó Marimelda. Se cayó. Van a entrar las mujeres del futuro y van a celebrar porque terminamos, porque estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Muy llorona. La llorona. Está llorona la llorona. Es que estoy tan feliz. Y ya, Marimelda, no llore más. No esté más feliz. Es que lloro de alegría. Lloro de las bendiciones. Ya están listas para entrar. Ya les pasé el link. Ahí está el link. Entran al link. Las preguntas que tengo para hacerles son las siguientes. ¿Cuáles fueron las cualidades que practicaste en el reto? Esto que estoy leyendo acá. Ay, Ana María, qué cosa más hermosa de ese cuadro. Lo puedes poner aquí para que vean tu talento hermoso, divino, precioso. Tu foto. Ay, es que yo no lo puedo poner. Bueno. Les voy a hacer estas preguntas. ¿Cuálidades que practicaste en el reto? ¿Cómo eras antes del reto? ¿Por qué hiciste el reto? ¿Y cuáles fueron los beneficios que obtuviste en el reto? Vamos a trabajar esas cuatro preguntas. Como yo hablo tanto, yo me voy a quedar callada. No voy a hablar para que ustedes hablen. Y podamos que todas entren, digan estas cuatro preguntas y que seamos más, digamos, podamos compartir todas. Listo. Yo voy a ver quién entró. No hay nadie. No hay nadie todavía. No pueden entrar, pueden entrar. Muchachas, no sé cómo estamos. Ay, Angélica, se unió. Bueno, no te veo aquí, mi muñeca hermosa. Luisa, ¿cómo está mi Luisa? Llegó Luisa. Luisa dice, este reto fue hermoso, lleno de muchas revelaciones. Me siento muy afortunada de todo lo que Dios nos entregó en este tiempo. Ay, sí, yo soy tan contenta, tan lindo Dios. Muy emocionada. Evolucionamos cuando somos procesados. Pero yo fui procesada, zarandeada y todo. Eso me hicieron así. Y yo, ay, sí, sí. Por eso quedé despeinada. Ay, qué risa con eso. Amor, vea, entras al link que les acabé de pasar. Mira, vea, aquí en este link que les estoy colocando en los comentarios, ahí usted entra y yo ya le entra a la sala y yo ya le doy permiso para que entre. Bueno, mientras que entran, les voy a ir avisando que el reto se terminó, pero mi amor, nosotras seguimos. Este reto se acaba el día que yo me muera. Así de simple. Y sí, lo voy a hacer así. Porque el reto me da vida. Porque el reto me da, el reto es energía. El reto es fuerza. El reto es el entusiasmo. El reto es, esta semana Ada pasó una información muy linda. Gracias, Ada, por la información que pasaste. Y decía, y decía, ¿tienen que descargar la aplicación? No. Ah, bueno, no sé cómo funciona. O la, pero, Viviana entró la otra vez. Viviana, usted descargó la aplicación. Ah, ya, ya entiendo. Ok. Bueno, el punto es que, muchachas, esta, ¿qué era lo que yo les estaba diciendo? Oh, que me pasó Ada un informe y entonces esta nave, que es mi cuerpo, esta es mi nave. Cada una tiene una nave. Aquí cada una tiene una nave. Y esta nave solamente funciona con gasolina y la gasolina del cerebro, para que el cerebro le preste a usted neuronas, es la motivación. Que viene siendo lo mismo que el entusiasmo, que viene siendo lo mismo que la fuerza, que viene siendo lo mismo que el poder, que viene siendo lo mismo que la pasión. Entonces, yo necesito tener gasolina, yo necesito tener algo que me apasione, yo necesito tener algo que me entusiasme. Y Ada decía, entusiasmo, en un video que pasó Ada, perdón, decía, el entusiasmo es tener la presencia de Dios en mi vida. Y no hablo, y no estoy hablando, estoy hablando de, es un sentimiento que tú tienes con tu corazón. Y entonces eso te da entusiasmo y eso te da motivación. Y esa es la gasolina del cerebro. La gasolina del cerebro es la motivación. La motivación es al cerebro lo que la gasolina es a un carro. Un carro puede ser muy lindo, muy divino, muy precioso, pero si no tiene gasolina, no va a ningún lado. Puede ser el último modelo, puede ser el modelo que usted quiera, pero si no hay gasolina, no importa. Puede ser un modelo 54 como el mío, pero si tiene gasolina, funciona. Entonces, usted puede ser un modelo de 20 años, pero no tiene gasolina, no funciona. Listo. Yo no así entre A, Bea, Viviana, entro así sin el, sin el, qué raro. Bueno. Por ahora, esperamos que van a entrar estas mujeres preciosas, divinas, que yo las amo. Bueno. Entonces, yo sí, de verdad, yo sí te invito a realizar un viaje en una nave especial. ¡Bravo! ¡Espacial! ¡No! ¡Especial! Que es la nave del amor. Con este lo vamos a montar en la nave. Nosotras tenemos que hacerlo, porque si no tenemos pasión, si no tenemos, si no tenemos... Hay un virus. ¿Un virus en dónde? ¡Qué raro! ¿Qué raro? Tengo que tener mente clara. ¿Hay un virus en dónde? Listo. Tranquila. Es que lo bueno, lo bueno es que no tenemos afán. Es que tampoco nos podemos ir para ningún lado. Entonces, te invito a realizar un viaje en una nave especial. Y no tiene que montarse en ninguna, sino que es que es su misma vibración con poder, con amor, con dominio propio. Porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y nosotros lo entendemos. Y yo lo vibro, yo vibro en esa medio escalofrío. Yo vibro en eso. Pero tenemos que elegir, como lo hablábamos ayer, nacer en el espíritu de Dios, porque esto es una relación. Es una relación. No hay otra manera. ¡Ay, llegó mi princesa! ¡Ay, muy chavito! ¡Amor! ¡Dios mío! Aquí ya estás. ¡Tanta belleza! ¡Ay, no! Espérate que tanta belleza... ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo así? ¿Cómo está mi muñeca? ¿Me escuchas bien? Sí, pero espere que... No se te escucha. No hay otra manera. Ah, aquí va el micrófono. El micrófono está aquí en la parte de abajo. ¡Amor! Ah, pero tuve que salir en el taller. No se escucha. O yo soy que no tengo volumen. ¡Ya, ya! Ya me escucha. ¿Cómo está mi muñeca? ¿Me escuchas bien? Sí, pero espere que... Ya. Me tuve que salir del... del Facebook. Porque se escucha atrasado. Entonces tengo los dos sonidos. Ok, ok. Ah, bueno, listo, sí. Me imagino que... Sí, porque se escucha... En Facebook se escucha atrasado. Y aquí en el programa... Listo. Bueno, mi muñeca. Luisa, me encanta. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada. Voy a llorar. Ay, yo pongo una luz. Ah. Estoy muy contenta. Las preguntas que nos hicimos, la pregunta es, ¿qué cualidades practicaste, Luisa, con el reto? Bueno, y si cuentas un poquito quién eres, o al menos para que sepan de dónde eres, cuántos años tienes, casadas, solteras, no mentiras. Tanto así tampoco. Pero, ¿y acá están las otras? No, no sé, no sé si se han llegado. No, solamente es que tienen problemas para entrar. Pero se puede ver, han hecho llamada por aquí que se vean los cuadros de todas. Es que es la primera vez que lo estamos usando esta plataforma. Oh, esperemos a ver si se van conectando. Pues, a mí me entró fácil. Sí, pero entonces, si quieres, mientras que ya se entran. O voy hablando. Bueno, más hablando. Entonces, la pregunta, Luisa, es, ¿qué cualidades practicaste con el reto? Bueno, otra vez, cualidades. Bueno, trabajé la paciencia, tolerancia, dominio propio. Dominio, es que cualidades, no sé qué es una cualidad. Esa es la que estás hablando. Dominio propio, mucha disciplina, la autodisciplina. Y, pues, tanto que me gustaría, no sé si tienes ahí la agenda, Luisa. Sí, vean, aquí es que está mi compañera. Esta es mi compañera del día. Ok, si nos puedes compartir, que eso lo pasaste ayer, ¿cómo has logrado, digamos, tener ese dominio propio para esa rutina? Para llevar a cabo como las cosas. Y que terminaste también el reto, porque es que mantenernos 45 días unidas y mujeres no es fácil. Yo creo que, bueno, la base principal definitivamente es la conexión con el propósito. Porque cuando uno está conectado con un propósito, realmente eso es lo que te prende esa llama y te permite como persistir, no es fallecer. Porque hay un para qué, hay un... El crear esa relación de intimidad con Dios, para mí eso es lo que genera esa gasolina de lo que tú estabas hablando ahora. Eso es lo que genera realmente esa gasolina, esa relación. Entonces, en el trabajo que hemos venido desarrollando con nuestra rutina diaria, para mí este cuadro es como... Fue algo, una herramienta muy importante. Esta. Ah, ok, ok, perfecto. Esta herramienta es fundamental. Ajá. Entonces, el iniciar mi bloque, el alimento espiritual, en mi día a día, es lo que me hace... Yo la voy a colocar aquí y vos vas hablando y yo te... Este es el bloque del alimento espiritual. Exacto. Entonces, cuando... Es como cuando un carro va a ir a trabajar o se va a ir a desplazar, si no pasa la gasolinera, él no se puede mover, porque no tiene gasolina. Entonces, para mi proceso, alimentarme todos los días, tener mi alimento espiritual y mi comunicación y mi relación intimida con el padre, es lo que me permite llenar ese tanque de gasolina, que es fortalecer mi espíritu, llenarme de pasión. Ajá. Si estoy en momentos de debilidad, fortalecerme para poder avanzar en los procesos que estoy desarrollando. Ajá. Entonces, el usar esa... El siempre tener esta gráfica ahí y es más, de pronto para las personas que vayan a ver este video, no sé si lo están grabando. Sí, lo estamos grabando, Luis. Está grabando. Es súper importante trabajar el tema de los colores. Entonces, yo uso el color, por ejemplo, azul, que es para mi alimento espiritual, el naranja para hacer mi ejercicio diario, que es cuidar el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, para estar en actividad, me ayuda mucho para activar como todas mis células y estar conectada. Es más, me gusta combinar mi ejercicio mientras patino con el alimento. Ajá. O sea, me gusta escucharlo. Y utilizar, digamos, a ver aquí en este lado, el rosado, que es para trabajar el tema de mis talentos, porque, digamos, estoy publicando en redes sociales el tema de mi fundación, porque yo tengo una fundación que se llama Fundación Vivir para el Otro. Ajá. Entonces, estoy trabajando el tema de los talentos. Ese es uno de mis talentos, que es conectar, ser puente de conexión para otras personas. Entonces, eso tiene que ver con mi talento. Y utilizo el rosado. Ajá. El taller, que es a las 11.11 am, que es el taller online con la Escuela Cuántica, para educarme, para crecer en mi proceso, porque una persona tiene que recibir y dar. Y si no hace una de las dos cosas, se secan lo que está haciendo. Entonces, es un equilibrio. Entonces, es muy importante. Entonces, en mi taller, también tengo el espacio para hacer mis llamadas. Como estoy trabajando con personas, pues, sigue el rosado aquí en el talento. Ajá. También estoy trabajando en mis dones, que en este momento, pues, Dios me ha puesto como en el don de interceder por personas, en escuchar a las personas para ayudarlas a que salgan de pozos de oscuridad en los que se encuentran. Trabajo con las personas que están viviendo un proceso de desintoxicación por alcohol, por drogadicción, por prostitución. Entonces, estoy trabajando mucho en el tema de las llamadas desde casa. Porque acuérdate que cuando nuestras almas son liberadas del cautiverio, podemos darle libertad a las mentes cautivas. Y podemos ayudar a que otros se puedan renovar en el espíritu de la mente y entregar todo lo que estamos aprendiendo a través de nuestro Señor Jesucristo y de la escuela, que ha sido una herramienta fundamental para este proceso. Y, bueno, aquí yo saco mi hora de almuerzo, estoy haciendo un estudio de liderazgo con la escuela, tengo el tiempo para la cocinar y para organizar mi material que estoy utilizando. ¿Cómo será que usted tiene tiempo para todo? Sí, y la verdad me ha ayudado mucho usar este cuadro que tenemos con la escuela, que son los colores. En este momento, pues mi tiempo de diversión es sacar a mi perro, jugar con el perrito. Estar con tu esposo. Estar con tu esposo, que es el tiempo de familia que utilizo con él también para hacer juegos. Hemos estado haciendo juegos de mesa y, bueno, sacamos tiempo para todo porque cuando tenemos el orden de nuestro tiempo, podemos realizar los planes porque los planes son de Dios y él es el que tiene los planos. Claro. Entonces, te hago una pregunta, Luisa. Bueno, entonces yo veo que tu cualidad más grande es la disciplina. Sí. Qué mujer tan disciplinada, o sea, muy organizada en el horario y lo más lindo de todo es que tienes tiempo para todo, o sea, tienes tiempo para Dios, para tu trabajo, para tus talentos, para tu esposo, para tu perro, para patinar. Para la casa, para llamar. Me quito el sombrero. Bueno, mi muñeca, venga, que es que ya llegó Angélica y ya llegó Ada. Yo quería expresar que de las cualidades que más desarrollé ha sido la disciplina y el dominio propio. Porque el dominio propio va de mano y van de la llave con la disciplina y la autodisciplina. Porque es el tener el poder y el control de cambiar de actividad y para poder que rinda. Porque, pues, yo hay veces, y por mí fuera, yo me quiero quedar todo el día escuchando predicaciones, pero no puedo. Hay días que no se puede y que tengo que organizar. Porque imagínate si me quedo acomodando todo para que sea perfecto y no tomo acción diaria sobre lo que tengo que desarrollar. Porque la acción es lo que te da la determinación para que avances en los proyectos. Esa fue mi experiencia y en este mes fue hermoso. Me gustó mucho. Gracias por este reto. Y las invito a que sigan y se conecten con este nuevo reto que va a iniciar de 45 días. De verdad que vale la pena, mujeres. Si se puede, persiste y ten paciencia en tu proceso, pero realmente se puede. Antes de que te retires, la pregunta es, ¿por qué, digamos, antes de que te retires, pregunto en el próximo, vamos a empezar mañana otro reto y ese reto se llama, ay, que se me hizo mi próximo reto. Espérate. Ya me perdió. Se llama Taller Conciencia Cuántica para crear tu nuevo futuro. Pregunto, ¿vas a entrar al próximo reto? Sí. Sí. Ay, porque me quiero hacer el reto. Ok, ¿qué es lo que te motiva Luisa? Porque yo creo que ya te conocen aquí en el grupo. Dicen, ¿y quién es Luisa y qué hace Luisa? ¿Qué es lo que te motiva Luisa para hacer el siguiente reto? El seguir hacia adelante, porque esto es un caminar muy lindo, o sea, es algo que mi alma necesita experimentar. Ok. Cuando ya tú necesitas que el alma viva esa experiencia, es una necesidad del alma. Ajá. Se vuelve una necesidad. Ok, perfecto, mi muñeca hermosa. I love you so much. Gracias por acompañarme. Dime. A ustedes, gracias. Ay, yo ya estoy toda emocionada. Oh, yo también. Tengo carácter de llorona. Estoy tan agradecida con Dios, porque la verdad que fue unos 40 días duros, muy duros. Pero bueno, logramos. Pero bien. Voy a dar la entrada a Angélica y a Ada. Listo. Y cuando entren, por favor, si pueden ponerle mute al... Al micro para que no se escuche la bulla. Entonces, Angélica le voy a entrar y vamos con... ¡Ay! No, no, no. Tanta belleza. Qué pena. Yo me voy de la sala porque yo ya me... No, no, no. ¡Hasta luego! Pero que sí es hermosura. ¡Hola! ¡Que me viene a tocar la puerta! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. ¡Ah, me alegra! Angélica, ¿cómo estás? Súper. Pero miren, pues, tanta hermosura, Dios mío. Angélica, bueno, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles fueron las actualidades que practicaste con el reto de los 45 días? La compasión, el respeto, la dedicación y la comunicación. ¡Wow! Ok, y ¿cómo eras antes del reto? O sea, ¿cómo eras antes del reto? Perdón, no te escucho. ¿Cómo eras yo? ¿Cómo eras antes del reto? Porque uno siempre quiere como tener el antes y el después. ¿Qué fue? ¿Cómo eras antes del reto? Yo era una niña muy... A mí me encantaba retarle a la gente. Me encantaba aprender. Me encantaba bailar bajo el sol. Y... Sigo un poco tímida. Era un poco tímida. Y sigo siendo un poco tímida. Pero, espérate un momentico. Pero no parece. Porque estoy acompañada. Ok, entonces, digamos que antes del reto era más tímida. Sí. Aguanté mucha, mucha información. No sabía cómo expresarla a través de los talentos. Y poquito a poquito el propósito, el corazón, me está ayudando a conectar mente, alma, cuerpo. Ah, entonces, aplicaste los cuatro códigos entre dos del reto pasado. Sí. Son tres veces. Este reto vendrá otra vez. Aquí tengo a mi amigo que no se quiere quedar afuera. Es un amigo especial. Ok. Muy especial. Entonces, voy a ponerlo aquí. Ok. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Él habla español? ¿Tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres? ¿Puedo... ¿Puedo esto? ¿Quieres salir en la... ¿Aquí? I don't understand. ¿Está en español un poco? Sí. Ok. A mí me pone nerviosa. Ajá, sí. Ok. Angélica, te hago una pregunta. Dime. ¿Cuál fue... O sea, cuál es la razón o qué es lo que te motiva para hacer el reto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te motiva para hacer el reto? ¿Qué te motiva a estar aquí en la escuela? ¿Qué es lo que te motiva? Todas nosotras. Tenemos algo que nos hace seguir juntas. Y me veo en cada una de ellas. Me veo en cada una de ellas. Y mi aprendizaje, ustedes me dan la fuerza. Y espero que esto crezca a ser la historia de amor más bella que nosotros podamos experimentar. Ay, que sí, esa hermosura. O sea, que usted va en esta nave. En mi nave. Esa nave tan linda que tengo por acá. Angélica, háblame un poquito de ese amor que tienes. Porque tú hablas mucho de ese amor. Yo escribí algo. Yo escribí algo. Esta nave, esta nave, y tú tienes un sentimiento muy lindo por ese amor. Exprésame un poquito. ¿Cuántos años tienes, Angélica? Yo tengo 26 años. ¡Ay! Yo hablando con una muchacha de 26. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué alegría! Y, Luisa, ¿cuántos años tienes? Qué pena que les pregunte la edad en un Facebook Live, pero es importante que sepan. 29, voy a cumplir 30 en 8 días. El 16, oiga. Si no querías que se quiera cuando cumple años. Chisme, chisme, chisme. Chisme, Luisa, cumple 16, muchachos. Acuérdense. Y, Ada, ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años. Yo soy la mamá de los pollitos. Ok. Angélica, qué pena que te perdí. Cuéntanos un poquito de esta nave del amor que tú hablas mucho de este amor. Sí. Hoy, por lo menos, me levanté en la mañana. Pregunté que cuál era mi color favorito. Hoy, ayudé a Lola. Ah, Lola. A Lola, la cacerola. A Lola, la cacerola. Ajá. ¿Puedes leerlo? Espérate que voy a buscarlo acá que yo tengo acá. Dame un segundo. Voy a buscarlo. Pero dime, dime mientras que yo lo busco. Puse algo así como, hola, mi nombre es Lola la cacerola. Y por el sentimiento de Lola, lo expresé y puse un poquito de mi talento ahí. De querer conectar. Y quise conectar el, haciendo la pregunta de cuál es tu color favorito. Y quiero que todo el mundo conteste. Ok, entonces, espérate un momentito. Yo voy a compartir el enlace. Lo voy a poner acá. Ok, aquí lo voy a colocar. El link de Lola la cacerola. Aquí va. Lola la cacerola. Listo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu talento, Angélica? ¿Qué fue lo que descubriste, digamos, en estos 45 días? ¿Qué talento tienes? Mi talento, todos los tenemos. Y es el corazón. Ok. Y a mí me gusta expresar mi talento con todo lo que soy. Cuerpo, mente, alma, corazón. Están activos. ¿Sabes quién? Y a mí me gusta mucho, como... ¿Quién? Y a mí me gusta mucho. Y a mí me gusta mucho. ¿De verdad? Ajá. Gracias. Vamos a ver qué es eso, porque no sé qué es eso. Eso es un film de Disney Junior. Ah. ¿También formación? Es una princesa de Disney. Estoy una princesa de Disney. Ah, que me parezco una princesa de Disney, me dice. Qué moscura. Sí, es una princesa. Entonces, bueno, venga, Angélica. Acuérdate que está Ada para que podamos terminar y que Ada pueda entrar. Ok. Y quiero que me hagas el favor también con Lola la cacerola. No sé si va a entrar. Entonces, tú tienes un talento. El talento es que conectaste con Lola la cacerola. Y voy a leer lo que es Lola la cacerola. Entonces dice, te invito a que le hagas like a mi página. Estamos promocionando a Lola la cacerola, que fue una de las mujeres del futuro que, digamos, que identificó su talento y las invitamos a todos los que estén viendo el Facebook Live a que entren al link de Lola la cacerola. Ahí se van a dar cuenta quién es. Entonces dice, te invito a que le hagas like a mi página y mires todos mis videos. Y si uno te gusta, coméntame tu color favorito. Quiero conocerte, quiero saber más de ti. Para mí es importante. Y mi Instagram es tal. Entonces, en la escuela se descubrió a Lola la cacerola, ella descubrió tu talento. Y tú también descubriste tu talento y estás trabajando tu talento, que es ser marketing. ¿Cómo se llama tu talento? ¿Qué nombre tienes? Influence marketing es mi talento. Perdón. Es el nombre de mi empresa, influence marketing. O tú eres una influence marketing. Entonces, tu talento lo uniste con el de Lola la cacerola, que también identificó su talento. Entonces, se unieron dos talentos, más el talento de Luisa, más el talento de Ada. Y ya somos cuatro talento. ¡Oh! Entonces, o sea, que lo que te motivó, que es la pregunta que estamos trabajando para ir concretas en lo que estamos trabajando en. Lo que te motivó a estar en el reto es la unión de la escuela y hoy lo estamos comprobando con nosotras cuatro acá. Ah, perfecto. Entonces, pregunto, ¿vas a seguir en el reto? El nuevo reto que se va a llamar, el taller se va a llamar Conciencia Cuéntica para Crear Tu Nuevo Futuro. ¿Vas a continuar en el reto? Sí. Ya somos tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Ok. ¿Qué te gustaría decirle a las personas de tu edad, si de pronto hay alguien? ¿Crees que una persona de tu edad es interesada en hacer el reto? Todos. Todos. Todos, no solo de mi edad, pero muchas personas quieren esto. El mundo entero quiere esto. Quieren conectarse en forma orgánica, donde no le tengan que pagar a otra persona para que sepa y que administrar nuestra influencia. Nuestra influencia viene de nuestro corazón, de la intención de la organización. ¡Ja, ja, ja! Entonces, eso es lo que le va a dar el pulso a que se escuche el mensaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermosura! ¡Qué es esa belleza! ¡Ahí se habló tu corazón! ¡Ja, ja, ja! Por aquí llegó también Lola a la cacerola. Bueno, mi muñeca, entonces, quedamos, ¿puedes invitar? ¿Puedes invitar a, no sé si de pronto conoces personas de tu edad que puedas invitar? Dime, diles, diles lo que quieras. A todos mis... A todos mis... A todos los que han perdido su primer amor ha llegado y no es mío y no es solo tuyo. Es nuestro. Y... Tenemos que sacar nuestros talentos para que podamos conectarnos y que... sea lo que Dios quiera. Yo lo que sí quiero es que sea el amor... Incopiable. Que sea un amor... Que ni... Que la historia haya visto. Puro. ¿Cómo te describiste ahorita? Así como... Informal. Así, informal. Sin arreglame. Sin... Informal. Sin escribir. Aquí hice hoy lo mejor que soy. Y yo soy así. Y lo hice por ti. Ay, que sí sabí tú, esa... Entonces, hoy... Ay, yo sí quiero comentar algo. Dime. Tú dijiste... Tú dijiste lo de Lola. Ok, Lola. Están conectados. Ajá. Que... Mi color favorito es el morado. Ok. Y hoy vi el atardecer. O el amanecer. El amanecer. El amanecer. Ajá. Y... Se sintió como la primera vez. Ajá. Vi la resonancia del amanecer. Ajá. Vi como el azul se echaba para un lado y con la luz blanca le daba la bienvenida al rosado. Ajá. Y solo con tus ojos pude ver mi color favorito, que era el morado. Guau. Que es el morado. Qué hermosura. Ay, es que tú eres hermosa. Tú eres bella. Tú eres divina. Tú eres un sol. Está linda. Todas estamos enamoradas del sol. Del sol. Yo también lo vi esta mañana. Muy lindo. Y da la casualidad que Viviana también pasó un video hablando del sol. Entonces, estamos conectadas. Bueno, mi muñeca hermosa, te quiero mucho. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el reto. Vamos a trabajar mañana. Empezamos reto nuevo. Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Bueno, mi muñeca linda. Vamos a dar la entrada a Ada. Y luego a Viviana. Bueno, chao. ¿Me puedes con el mute al... 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 ahí. Hola, Ada. ¿Cómo estás? No te escucha, Ada. No, no escucho. ¿Me escuchas? No, yo no te escucho. Hola. ¿Qué pasó, niña? No te escuchamos. ¿Qué raro? Eh... Ahí, ahí. Mira, a ver. No te escucho. Espérate, yo entro a... Viviana, hola. Viviana, ¿sí me escuchas? Hola. Oh, sí, Viviana. Sí, perfecto. No te escucho. Ok. Ada, no te escucho. Es el micrófono. Está... está apagado el micrófono. Ada, tienes apagado el micrófono. Micrófono. Ada. ¿Me escuchas? Sí, he apagado. Me has apagado el micrófono. Bueno, se le... se le cerró. Eh... Luisa, ¿quieres que te entre? ¿Qué te salió? Ah, ya. Ok. Listo. Viviana, mientras que Ada entra, cuéntanos... cuéntanos qué... qué fue la cualidad, qué más trabajaste en el reto. Bueno, pues, el amor, la compasión, y... la paciencia. Contanos un poquito de la paciencia. Contanos... contanos algo de la paciencia. No, pues, ser una mujer que has... que vivía una vida sin el Señor, pues, se acostumbra... se acostumbra a uno, y, pues, ser paciente es muy difícil, ¿eh? Ajá. Es muy difícil tolerar, quedarte callada, este... aguantar muchas cosas que la gente exprese y tienes que quedarte callada, porque, pues, en ti vive el Señor, ¿no? O sea, tengo que demostrar que el Señor vive en mí, que todo el esfuerzo, en mi rutina diaria, todo lo que hago con amor, porque ahora mi rutina diaria está hecha con amor, este... cuesta, cuesta, porque... es muy difícil para una persona que vive en este mundo actuar como el Señor quiere, pero cuando de verdad te tomas de la mano del Señor, el Señor es muy maravilloso con uno, ¿eh? Yo podría decir que... que para mí expresar también su amor con la gente, pues, antes para mí era difícil, sin embargo, ahora no. Ahora yo hablo de mi padre cada que puedo, veo a personas que están tristes o que necesitan un aliento del Señor, pues yo lanzo la palabra del Señor, ¿no? Este... y pues, bueno, siempre, siempre es tomada de la mano del Señor y nunca perder la fe. Ay, perdóneme, perdóname a Viviana que estoy aquí moviéndome, pero es que mía, se acabó de despertar y me dice, un momentico, yo la voy a sacar y ya vengo, mientras tanto, si quieres, Ada, perdón, conversan las dos, si me pueden ayudar, si me pueden ayudar, un segundito, en la siguiente pregunta, ¿cuál es bueno porque hiciste el reto? Deme un segundo, yo la saco ahí. Ok, profe, no se preocupe, tomo posesión de su programa. Pues bueno, profe, este, pues yo también me he aplicado en estar aquí en la escuela cuántica mía, no ha sido fácil, queridos familiares, amigos de Facebook que me estén viendo, porque cuesta mucho educarse, pero llegué a educarme con el poder de Dios, yo también llevo mi agenda, también tengo mi agenda, miren, aquí está mi agenda, este es todo el mes que pasamos, todo lo que hago, este, todo lo que significa cada color, alimento espiritual, porque también me levanto en las madrugadas, este, alimentarme del alimento de mi padre, porque es lo primordial, porque si no me alimento de mi padre, de su palabra, el día no es mi día, lo camino como si nadie me dirigiera en el camino, pero educarse hasta en eso, este, pues cuando lo haces con amor, es fácil, ¿no? Pero, aquí también, este, con los colores, yo también trabajo con los colores, como Luisa Zapata, este, alimento espiritual, es el azul, este, activar mi talento, aquí se me ve, activar mi talento es el rosa, el ejercitarme, porque también, me hago el propósito de ejercitarme, también estoy aprendiendo a cuidarme en mi alimentación, este, es algo muy difícil, pero no imposible, ¿estás usando, estás usando este, estos bloques, la agenda, aquí está mi agenda, mire, yo también me aplico, que se es hermoso, también en el diario de Vivi, vean, vean, también, mi rutina diaria, te hago una pregunta, ¿te acuerdas? O sea, me gustaría que, digamos, antes del reto, tú no usabas agenda, no tenías orden de tu tiempo, nos puedes compartir, un poquito, no muy largo, para que pueda entrar a la, pero me parece que es muy importante, porque a veces, la gente piensa, que la gente, que la agenda, solo lo usan los de oficina, y tú eres una mujer, que tiene, que es ama de casa, que trabajas desde la casa, y tienes agenda, entonces, me gustaría que me dieras un poquito de esa, de ese, una mujer, ama de casa, manejando agenda, a ver, contame un poquito. Bueno, pues yo, yo cuando llegué aquí, yo no sabía ni de la agenda, yo decía que las agendas, eran para los doctores, para los especialistas, para los empresarios, y hoy sé que soy una empresaria, ¿eh? ¿Qué hubo? Hoy también manejo agenda, también manejo agenda, con el poder de Dios, entonces, la agenda también es primordial, la agenda, esta agenda la amo, la amo, porque ha sido primordial en mi vida, ella me ha enseñado mucho, ella me ha enseñado a ordenarme en la vida, porque yo no tenía orden, o sea, a mí el día uno me rinde, aunque me levante a las cuatro de la mañana, yo quisiera más tiempo, pero bueno, pues también tengo que trabajar, tengo que dar de comer a mi familia, de hecho a veces descuido la casa, este, por ejemplo, pues, el quehacer, todas estas cosas, lo de una ama de casa, ¿no? Pero, bueno, el tener una agenda, para mí ha sido muy importante, me ha enseñado mucho, me ha enseñado muchísimo, entonces, no nada más la agenda es para los ricos, es para que te organizes, en el día, diario de tu vida, y para que hagas lo que te propones, porque si tienes un propósito, como yo decía antes, este año me pongo a dieta, pasaba enero, febrero, marzo, yo seguía igual, entonces, ya ahora no lo veo como dieta, ahora lo veo, es que estoy aprendiendo, a educarme, a comer, porque, porque comía yo cosas que me hacen mal, que te dicen, la coca te hace mal, este, te hace mal la carne, es la carne de cochina, la carne de res, ah, no, pero ahí está uno comiendo el chile, y todo eso, y te hace mal, entonces también una agenda te enseña a educarte, entonces, mi propósito a diario es educarme en lo que yo quiero, y estás, entonces, perdóname, te estás cuidando, en, en, yo voy a mostrar la agenda para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando, entonces, tienes tiempo para Dios, tienes tiempo para tus talentos, no, pero es que contigo, contigo habría, con todas habría que hacer un like, cada una, tienes tiempo para la diversión, tienes tiempo para descansar, para hacer ejercicio, para ser esposa, para generar ingresos, cuéntame un poquito, de esa parte que estás generando ingresos también, que me parece que hay que rescatar muchísimo esa tienda que tienes, cuéntanos un poquito, pues, la mayoría de mi familia y de personas en mi Facebook saben todo lo que he pasado, saben que tengo una, un angelito en mi casa, que depende de mí, este, saben que a mi esposo le dio un infarto, o sea, saben todo lo que me ha pasado, entonces, nos hemos mantenido de un puesto de cacalas, que antes de que le diera a mi esposo el infarto, yo ya lo tenía, un puestecito de cacalas, ahora le incluí los raspados, este, un poco de dulce, y pues bueno, a veces las ventas no están buenas, pero, bendito sea mi padre, a diario me bendice, aunque sea con poquito para comer, pero me bendice, y pues gracias a Dios, mi esposo, lo principal está un poco mejor, está en tratamiento, tiene seguro, entonces, mi niña ha estado más tranquila, ya no le doy tanto medicamento como antes, porque pues yo le pido a mi padre en cada oración por ella, entonces, el generar ingresos para mí también no era algo, yo decía, ay, yo voy a estar vendiendo, ¿para qué? Le quito el trabajo a mi esposo, le quito la obligación a mi esposo, siempre me metía eso, ah, no, pues él es mi esposo el que me mantenga, ah, no, señorita, Viviana, entonces hiciste, rompiste una creencia, de que pensabas que el marido era el que te mantenía, porque es una creencia que nosotros pensamos, que el que trabaja es el marido, y que nosotros hacemos de ama de casa, rompiste la creencia, de que las mujeres, también podemos generar ingresos, desde la casa, así es, rompí con esa creencia, no ha sido fácil, pero claro que he podido, y he seguido adelante, y sigo al margen, luego pasan mis amigas y dicen, ¿y qué? ¿no vas a sacar? No, claro que sí, ahorita, ahorita ya voy para allá, o sea, es que a mí el tiempo, no tengo tiempo, o sea, de hecho a la escuela, a veces también no puedo estar en el programa, porque tengo que ir a comprar, tengo que hacer compra, entonces, con esas cosas, yo sé que la gente decir, ay, pues ni que tuviera un restauranzón, pues no, pero para mí, si es una empresa grande, claro, amo a mi padre, porque esa empresa me la dio ella, y hay que valorarla como tal, muñeca, a ver, tenemos a Ada, y obviamente, para que no se haga el video muy largo, no, pues con ustedes, yo creo que hablaríamos, este, ok, me gustaría, Viviana, ¿cuántos años tienes? Y, ¿a qué tipo de, digamos, obviamente estamos invitando a las personas a que hagan el reto, pero me gustaría que hicieras una invitación, ¿cuántos años tienes Viviana? Tengo 42, ok, 42, o sea que en el grupo tenemos, mujeres de 26, mujeres de 30, mujeres de 42, y viene Ada que tiene 38, el grupo está muy mezclado en las edades, ama de casa, entonces, me gustaría que hicieras como una invitación, y saber, a perdón, antes de, ¿vas a seguir con el reto, empiezas con el nuevo reto, o ya terminas y hasta luego? No, 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 ¿cómo crees? Tengo que seguir, tengo que seguir, yo tengo que, hey, enfocarme en mi visión, porque, no, no, dejar escuela, dejar rutina diaria, dejar de amar al Señor, no, no puedo, no puedo, o sea que sigo con compañía, qué emoción, voy a llorar otra vez, es que esto es muy emocionante, la verdad que es, es muy lindo, bueno mi muñeca, entonces, ¿puedo decirle algo al público? Claro, en especial a mi familia, la que me ve, a mis amigas, las que me conocieron por años, las que saben quién era Viviana, entonces, si se acuerdan, a lo mejor, conocieron a una terrible Viviana, pero créanme que llegar aquí a la escuela cuántica, me ha enseñado mucho, entonces, educarse no es fácil, pero sí se puede, yo, en especial, yo, yo he trabajado, he trabajado muchos defectos de carácter que tenía, este, muchas, muchos, muchos vicios, entonces, yo, si alguna persona está pasando, lo principal que a mí me aterraba siempre, el miedo, mis emociones, el miedo, la inseguridad, que me llevaba a los celos, a ser codependiente, de toda la gente, hasta de mi madre, de mis hermanos, entonces, aquí, aprendí, en realidad, a educarme, créanme lo que, el llegar y escribir en mi libreta, escribir en mi libreta, porque ahora tengo también mi libreta, para todo, para todo tengo mi libreta, vean, hago dibujos, el llegar aquí, escribir y dibujar, a veces expresar lo que siento, es una maravilla, cualquier persona que esté en depresión, porque es la depresión la que me atacaba, los invito, las invito, a que vean este programa, que me ha llevado, hasta donde estoy, con el poder de mi padre, porque siempre va a ser tomada de la mano de él, y bueno, es todo lo que puedo decir, y muchas gracias, por ser parte de ustedes. ¿Qué es esa belleza? Pero Dios mío, la tengo. Ay, vea, iba, iba a entrar Ada, pero a Ada, se le cae la señal, ¿o qué pasó? No sé quién más, yo creo que nos va a tocar hacer como programa doble. Bueno, mientras que, mientras que entrada, no sé si Luisa quieres decir algo más, que no, no sé, de pronto quieres decir algo, que ya es de pocas palabras. Yo. Sí. La niña de pocas palabras. No me encuerda, porque aquí nos quedamos todo el día. No, muy agradecida también con este tiempo, muy agradecida con este tiempo, la verdad, me ha servido mucho para darle mucha acción, a lo que Dios quería que le diera acción, que me dejara procesar en muchas, en muchos aspectos. Te pregunto, Luisa, el talento tuyo, que también se me olvidó preguntarte. Bueno, mi, mi talento, tengo un talento que es producir, yo, yo soy productora, me gusta mucho hacer logística, logística y conectar para. Discúlpame, Luisa, qué pena, un momentico, solamente es para ver si Ada, si ya le entro el sonido. Ada. Ah, perfecto. Ada, bien. Bravo. Vamos a escuchar un segundito a Luisa, que nos está contando el talento de ella, y ella ya cuando termine, hablas tú, si me haces el favor. Listo. Bueno. Discúlpame, Luisa, perdón. Para ser concluida, yo, pues a mí me encanta crear y conectar, me gusta hacer como logística para el desarrollo de proyectos, esos son mis talentos, me gusta influenciar en las personas, motivar, pasión, esos son mis talentos, mis habilidades son el don de la palabra, el transmitir una idea, dependiendo, pues del rango en que se, en que me muevo, que es más que todo conectar en la parte espiritual a las personas, y, bueno, mis dones son el discernimiento de espíritus, el intervenir por las personas, y, y ya, por ahora, aquí vamos. Oiga, le paré un poquito, y ya, ella, ella y toda humilde, toda, toda bella, hermosa, divina. Bueno, entonces, Ada, cuéntenos. Ada. Ada nos tiene aquí en la espera. Ada, ahora sí, Ada, hola, ¿qué tal? Yo soy Ada, soy licenciada en Mercadotecnia, estudié Mercadotecnia, estudié un diplomado en estrategias de marketing y ventas, estudié economía, estudié ciencias de la comunicación, pero, sin embargo, cuando te presentas ante una crisis, dices, oh my God, ¿de qué me sirve todo lo que estudié? De repente puedes decir, uff, de nada, ¿no? Cuando empecé este reto, de la primera, los primeros talleres que vivenciamos en este reto fue, ¿qué es una crisis? Entonces, fue como empezar a identificar qué es una crisis, empezar a identificar cuáles son las herramientas que podía utilizar esta crisis, y con el conocimiento previo que yo tenía de lo que había estudiado, empecé como a asociar este conocimiento y a hacer lo propio. Empecé a darme cuenta de que habían varias virtudes que durante este tiempo podía aprender. La primera de ellas es la aceptación, la responsabilidad, la gratitud, el miedo, te gana la ansiedad, te gana la angustia, te gana la incertidumbre. Cuando yo inicié el reto, yo inicié este reto con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucha angustia, por no saber qué había más allá del hoy. Y bueno, durante este reto, aparte de haber adquirido varias herramientas, como darme cuenta que en Cristo todo lo puedo, darme cuenta que sin Él no hay ningún plan, ningún propósito, ningún proyecto que valga realmente la pena, porque nosotros somos eternos, y si no hacemos nada por nuestra vida para la eternidad, qué sentido tiene la vida, ¿no? Trabajar en el aquí, en el ahora, también fue una herramienta que aprendí en este taller. El cambio de percepción definitivamente es muy importante, cambiar los paradigmas que traemos, conocer tu historia, conocer tus raíces, conocer las creencias, ahora sí que ser consciente de cuáles son las creencias con las que has vivido todo el tiempo, y que han sido creencias limitantes, es muy importante, pero si en ese momento tú decides visualizar las cosas desde otra perspectiva, cambia tu vida, y cambia tu entorno, no solamente cambias tú. Entonces, yo te doy muchas gracias, Inmeda, por haber hecho este taller, porque entró una hada y está terminando otra, no quiere decir, y yo ya pueda decir, guau, es que soy otro ser humano completamente diciendo, estoy en un proceso de transformación, y este taller a mí me ha servido mucho para empezar a dar pasitos del bebé. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener este, taller y vivenciar las experiencias que en lo personal lo pude vivir. ¡Qué hermosura! Te digo que yo estoy toda emocionada, y también me gustaría hablar con lo de la agenda, Ada. También, mira, que es que esa agenda ahí, la agenda, ¿cómo te ha ayudado ese proceso de tener tu agenda? porque vuelvo y insisto, nosotros creemos que el que tiene agenda, como decía Viviana, es el doctor o el ejecutivo, y nosotras que estamos amas de casa, porque yo soy ama de casa, yo soy soy la, soy la que cocino, soy la que arreglo. Yo cambié mi nombre por Zoyla también hace tiempo. Aunque estudié por decisión, estoy como ama de casa, y sí había momentos en los que entraba como en crisis, porque acostumbrada a tener un ritmo de vida, y una rutina diaria de trabajo, de oficina, en donde corre, le manda un correo, envía un archivo, hace un pago, genera una transferencia, y crea el documento, una junta, o sea, tener un ritmo de vida de ese estilo, a volverte ama de casa, es un mundo completamente distinto. Sin embargo, también, al principio del taller, me apreciaba en cierta manera mi trabajo, porque lo veía como, pues es que solo estoy de ama de casa, o sea, ¿qué más hago? Solo soy ama de casa, pero después cuando te das cuenta de la importancia, que es justamente ser ama de casa, ser apoyo para tu esposo, ser ese apoyo que sustenta tu hogar, dices, ok, es que somos un equipo. La gente a mí me sirvió para reconocer eso, para darme tiempo, porque incluso cuando estás de ama de casa, a veces estás lavando, planchando, limpiando, recogiendo, lavando el trapito, cincuenta mil veces en el día. Y se te acaba el día, y dices, bueno, ¿y en qué momento tuve tiempo para mí? ¿O en qué momento tuve tiempo para, no sé, quería limpiar, barrer, sacudir, lavar ventanas, limpiar paredes, puertas? Y se te acaba el día, y de repente dices, y solo hice una cosa, o sea, se me fue el día volando. Entonces a mí la agenda me ayudó, justamente, te muestro por acá. Ahí está. También utilizo los colores. En la agenda, bueno, lo primero con lo que inicia mi día, pues es la gratitud, y mi conexión de las cuatro, de la fórmula cuatro por cuatro, por cuatro, por cuatro, más uno, en donde conecto mi cuerpo, mi corazón, mi mente, mi alma, y mi espíritu, con alimento espiritual. Con eso inicio mi día. Después, ahora sí que empiezo con actividades y responsabilidades de mi casa, preparo desayuno, entro al coach, el trabajo resumen, me encargo de compras del súper, organizo los horarios de alimentos, no siempre me han salido tal cual los horarios como los he querido organizar, estoy en proceso, lo reconozco, sin embargo, a finalizar el día, hago mi checklist de lo que alcancé a hacer, y me siento como, wow, tuve, tuve pequeños logros, porque, de lo que planifiqué en mi día, lo alcancé, entonces, me queda una satisfacción como el de haber cumplido, al hacer mi checklist, y darme cuenta de que, aunque no pude acomodar las cosas en los horarios que quería, sin embargo, sí hice todas las tareas que tenía planificadas, y eso a mí me genera gratitud, y pues por eso, también lo hago, antes yo no manejaba agenda, aun cuando estaba en la oficina, yo me regía por la necesidad inmediata, y por las urgencias, y ahorita no, ahorita estoy empezando a separar, y aunque tengo una agenda, le estoy dando prioridad a lo que, en mi caso, está siendo importante o urgente. Qué bueno, me encanta, me encanta dar ese manejo de agenda, y la pregunta, ¿por qué hiciste el reto? Porque necesitaba una transformación, necesitaba renovarme, reeducarme, reaprender, y creo que este reto, me dio las herramientas para hacerlo. Y quedamos con la re. Oigan, quedamos con eso, ahora sí que es como con la guitarra, con el círculo de re, reconocimiento, regeneración, re, 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 renovación. Las mujeres. Las R. Nosotros somos las chicas de las R. R. Programa. Y reconozco, y reconozco que nada de estas emociones, porque también estoy reconociendo mis emociones, que nada de estas emociones las podría haber empezado a reconocer, a identificar, si no hubiera puesto primero lo primero, que es como volver a la raíz, volver al creador, y reconocer que sin Cristo nada puedo, y que en Él todo lo puedo. Hay que darle una felicitación a Dios. Eso es muy importante cuando todas tenemos la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Ay, me dan ganas de llorar. Espera, estoy muy emocionada, porque realmente es una conexión, o sea, es como identificar que nosotras solas no podemos, y que realmente ahí es donde nos damos cuenta. Solas, no se vista que no va. No se monte en la nave que no va. Dios es el mismo color. Exactamente. Entonces, es verdad, tienes toda la razón. Y venga para que terminemos la otra, ay, se me perdió la otra pregunta que tenía aquí, que se me hizo mis preguntas. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. Listo, entonces, la siguiente pregunta, ¿vas a continuar en el siguiente reto que se llama conciencia cuántica para crear tu futuro? Of course, my darling. Mi alma volvió, volvió, volvió mi alma al cuerpo. Es mi alma firme, segura y convencida. Qué emoción, qué rico saber que yo no voy sola, cada una con su nave, que es lo que más me gusta. Me gusta que cada una tiene su propia identidad y que cada una tiene una nave. O sea, eso es lo más bonito que creo que nos pasa. Entonces, en tu caso, me dijiste que tenías, no quiero decir la edad, excepto que tú. ¿Cuántos años tienes? Ya lo digo. Ya no escucho. Sí, sí, pero no le quiero, quiero, no quiero decirla. Quiero que ella no lo diga. ¿Cuántos años tienes? Ada, no me escuchas. No, no me escucho. ¿Me escuchas? ¿Qué estás escribiendo? Yo no veo los... No, no te escucho. No escuchas. Se cortó la... ¿Ves? Bueno. Ah, se le cayó. Ah, se cayó la llamada. Angélica dice que 26. Bueno, no sé si Ana María va a entrar. Ada. Ada, es que no se escuchó. se le corta. Ah, hola. Hola, hola. Ah, que te estaba preguntando que cuántos años tienes y, digamos, pregunto la edad porque muchas veces la gente piensa que es para determinadas edades y veo que hay diferentes edades. Yo tengo 38 años, pero sinceramente me habría gustado conocer un taller como este o llegar a este taller desde los 16, es más, desde kindergarten, porque yo creo que la educación, no hay edad. Puedes tener 10, 20, 30, 40, 100. O sea, la edad no tiene límite, no importa la edad que tengas para reconocer, ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos y en el momento en el que llegues aquí al taller, aprovecha todo el conocimiento que puedas obtener de la maestra, a todas las personas que nos están viendo en este momento, aprovecha lo que puedas aprender y atesora el conocimiento en tu corazón y vas a transformar tu vida, porque definitivamente el conocimiento es el que nos ayuda, nos transforma y el conocimiento que yo he adquirido aquí a mí me ha servido muchísimo. ¿No? Ah, muchas gracias, Ada. Entonces, quedan cordialmente invitadas y no hay una edad específica. Es correcto. Pues sí, porque mira, mira Viviana, 38, 42, la mamá de los pollitos, 54. No, y hay más personas en el grupo que en este momento no están participando aquí con nosotras, sin embargo ellas ven los talleres y están presentes y son personas mayores, o sea, quedan diciéndote ellas, yo soy tu abuelita pollita, pero sin embargo ellas deciden transformar su percepción y educarse, y no importa la edad, la edad no tiene límite, la edad solamente es una edad física. He notado mucho en, bueno, en todas, ese mismo cambio de percepción, o sea, nosotros realmente no hemos cambiado nada, nada digo del exterior, yo sigo aquí en mi misma casa con la misma, entre las mismas cuatro paredes, las mismas cuatro paredes, es bonito eso, ¿cierto? A la cuenta de un poquito de esa, de esa, de ese cambio de percepción. Sí, es como seguir viendo una y otra vez la misma película, pero con unos lentes de otro color, en donde ahora dentro de las virtudes que tienes, también entra la, la cooperación, entra la compasión, entra la valentía, el coraje, la empatía, por tu entorno, y no sé, si por ejemplo, te enojabas antes por alguna circunstancia, te vuelves empático con una persona, y entiendes que está pasando un proceso, que está pasando su proceso, y tú ves la forma de que te afecte lo menos posible, con tu cambio de percepción, o justamente como estás siendo empático, entiendes, ese proceso no tiene nada que ver conmigo, que vivencie su proceso, que pase su proceso, y no te, y no te engancha, para su contrario, con el, el hada del pasado, con el hada del presente, que ha venido creando su futuro, ya no me engancha, igual que antes. Ok, esa, ahí está la, ya, ya esta pregunta, entonces, el hada antes y el hada después, el hada de antes se enganchaba. Mucho, se enganchaba, se deprimía, y creía que todo era para, y creía que todo era por ella. Es correcto. Wow. Entonces, ese cambio de percepción, te hace entender, que, pues que no son las cosas así, que, hay mundos paralelos, tú eliges en cuál creer, o en cuál vivir. Wow, ahí tocaste una cosa cuántica más, uy, uy, ese, 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 ese de mundos paralelos, a veces la gente, uno cuando lo cuenta, ese mundo que acabaste de ver, como cuando uno lo cuenta, como que dicen, cuál es el mundo, cuál, a mí, yo me acuerdo que a mí me decían, ay, llegó la mujer, acuática, y yo, no, acuática, no, cuántica, y me gozan, porque, pues obviamente, es el mundo cuántico, no lo ven. En México, gozarse es burlarse. O gozarse es burlarse, es burlarse. Entonces, ese mundo cuántico, donde lo ves, que existen esos mundos paralelos, y poder uno materializarlo, ¿es bonito? Es bonito, porque además te das cuenta de que, tú tienes el poder, de utilizar ese botón, para elegir el mundo de la derecha, o el mundo de la izquierda, no depende de nadie más que de ti. Pero hasta que eres consciente. Mientras tanto, eres como, eres como un barco en alta mar, sin rumbo, ahora sí que, como un barco en alta mar, sin, sin sentido. Estás a la deriva, y a lo que los vientos te, hacia donde los vientos te lleven. te digo que esto es grande, esto definitivamente, muchachas, de verdad yo las amo, yo les agradezco, me da mucha emoción, estoy muy emocionada, porque lograr que mujeres se unan, con respeto, porque el respeto es lo más, creo que es una de las cualidades más, valores, perdón, valores más importantes que nosotros tenemos aquí, en la escuela, porque somos nacionalidades diferentes, inclusive, ni siquiera sabemos de dónde es Viviana, ni siquiera sabemos de dónde es Luisa, y ni siquiera sabemos de dónde es Ada, entonces Viviana, ¿de dónde eres? De Veracruz, México. Veracruz, México, y Luisa. La rinconada. La rinconada. Yo soy colombiana, pero vivo en Miami. Ay, colombiana, ¿y de dónde? De Medellín, mi amor. Ay, pero cómo así, ay no, mija. Algo que yo imagino, una colombiana, pues, acá de Medellín, con una de México, de Veracruz, de la rinconada. Y Ada, ¿de dónde eres? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, en México. Ave María, pero mejor dicho, esta mezcla, y Angélica, es venezolana, y vive en Miami. Ustedes dicen, ah, bueno, y yo soy colombiana de Medellín. Ay, no, en New York, en New Jersey, Dios mío. Sí, en el grupo, hay mujeres de Argentina, hay mujeres de Brasil, hay mujeres de Chile, o sea, hay un dicho mal dicho por ahí, que dice, mujeres juntas, jamás, ¿cómo es? Mujeres juntas, ni difuntas. Entonces, creo que ese dicho está mal dicho, porque cuando las mujeres se unen, con un propósito, y que el propósito es crecer, nos apoyamos mutuamente, nos empoderamos, y crecemos juntas. Y una cosa muy importante, que no nos ponemos a chismear, como a veces la gente cree, ja, ellas ya lo que están haciendo es chismeando. Ese es otro paradigma, que creo que nosotras superamos, o sea, superamos, el paradigma de estar unidas, el paradigma de, de que las mujeres son chismosas. El paradigma de que las mujeres se envidian entre ellas, aquí nosotras nos ayudamos y nos apoyamos. O de la que critica, o la que va y habla mal de Viviana, hablando mal del otro, o sea, realmente nosotros hemos logrado cambiar muchos paradigmas, y yo creo que el mismo cuadro, o sea, es como lo mismo que estamos vivenciando en este momento, lo dice. Ese respeto por el otro, y lo más importante, es que las de Medellín se creen. Ahí habla. Luisa, háblame un poquito, paisa, para que ya terminemos. No, mijita. A ver, háblame, háblame. Bueno, chao, pues que ustedes hablan mucho, y me tengo que ir a terminar de hacer otras cosas. Bueno, mi muñeca hermosa, y otra despedida a lo mexicano, Vivi. Bueno, chao, chicas, las dejo con Dios. No quiero hablar mexicana, pero bueno, gracias por todo, y que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Y la despedida de Ada también a lo mexicano, a lo Guadalajara. Nos critican mucho los mexicanos, porque tendemos a decir que, me gustó bien mucho, que hubieran estado aquí con nosotras. Entonces, muchas gracias por, por el tiempo, por el espacio, y por lo que nos has mostrado, y seguimos firmes para el siguiente taller. Listo, bravo, ¿cuándo dicen órale? Órale. Órale. Órale, entonces nos vemos después. Órale, nos vemos para la próxima. cciones, bye, bye. Bye. Adiós.